La ley define protección civil como el servicio público que protege a las personas y a los bienes ante una situación de emergencia. Nosotros somos una parte de protección civil y nuestras tareas son la de colaborar con los equipos de intervención. Entonces nosotros colaboramos en dos campos, uno en una emergencia, si se declara esa emergencia y otro en un servicio preventivo que técnicamente recibe el nombre de dispositivo de riesgo previsible. Realmente yo creo que es muy interesante el tema de la formación. Personalmente hace tres años he hecho una formación online y yo creo que es muy interesante que vamos que todo voluntario pues sea capaz de formarse lo más amplio posible dentro del campo de la protección civil. La ventaja que tiene la formación online es que te permite compaginar en un momento dado tu actividad laboral y aprovechar cuando tienes un tiempo libre poder recibir esa formación. Hoy en día cada vez más se mira más la seguridad de hecho la legislación ha avanzado mucho y actualmente no es posible realizar ninguna actividad al aire libre sin haber realizado un plan de emergencia. Ese plan de emergencia lo tiene que hacer un técnico competente. Luego ese técnico competente una vez que realiza ese plan de emergencia tiene que ser evaluado por un técnico de una administración que lógicamente tiene que tener los conocimientos amplios en esa materia para validar que ese plan de emergencia cumple con la legislación y que cumple con los objetivos que tiene ese plan de emergencia.